A ver Alice, muéstranos tu outfit de gimnasia ¿Puedes mostrarnos por favor tu outfit? Ese es de la abuelita A ver, date una vuelta Date una vuelta, gorda ¡Ay, qué linda como estoy lista para dar mis clases de gimnasia! Présteme los lentes para estar trabajando ¿Cómo están mis corazones? Buenos días Obviamente voy ya tarde Que mami me ayude a bajar a Ali Hoy es el día de clases de gimnasia de Alice Pero como Alice despertó a las 9 y media Obviamente hasta comer, arreglarla y demás Ya estamos tarde Y tengo que llegar 15 minutos antes me dijeron Para poder llenar unas formas Entonces, este... Quería simplemente mostrarles que probé el rímel De esa marca Filal, algo así Me gustó bastante porque no deja grumos Pero sí me tuve que poner dos capas Para que más o menos se vea Porque es súper como que ligero Si hubiera tenido más tiempo Tal vez hubiera hecho un mejor trabajo Pero sí Eso, el labial también es de ellos Entonces, este... Me voy a iros Entonces, este... Voy a probarlo con la mascarilla Porque ayer no se borraba ¿Se acuerdan? Con el agua Entonces, este... Voy a probarlo con la mascarilla A veces que no se pasa Ok, ese es el update Nos vemos en clases de gimnasia ¡Suscríbete al mismo! ¡Suscríbete al mismo! Ella quiere empezar ¡Alice! ¿Dónde es tu área? ¡Vente, ¡vente! oh yeah but you guys were going to come yesterday yes and that was fixed over here's our other one yay Ali sube por acá mira, ven por acá por las escaleras date la vuelta ven, bájate ven acá eso alisas como se hace bravo tada tada 6 y 4, pero quizás yo no sé. Pero ellos parecieron que ella estaba vestida como una esposa. ¡Oh, Dios mío! Estaban casados al final. No sé. ¿Quieres salir? Una, dos, tres. ¿Puedo ir? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso, eso, eso! ¡No, no, no! Tienes que seguir yendo. Tienes que ir al final, a verlos con los peces. Una, eso, salta. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Eso, mamá! ¡Eso! ¡Date la vuelta! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Una más! ¡Ven acá! ¡Eso, salta! ¡Una, dos, tres! ¡Yay, Alice! ¡Go! ¡Una, dos, tres! ¡Yay! ¡Bravo! ¡Gracias! alice vamos a seguir jugando alice vamos a seguir jugando ya no pasa nada vamos vamos a jugar alice quieres hacer los beams dale tú solita dale 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 eso dale 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 la mamá está aquí vente vamos de acá eso 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 alice eso muy bien muy bien un poquito más un poquito más ya llegas aquí 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 ven 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 bravo ahora métete por aquí métete por aquí a ver entra entra y la mami llega al otro lado métete métete ahí eso ven ven alice hola hola alice hola alice y alice mira quieres hacer este más finito mira camina ahí alice eso sí párate párate eso no oh oh bravo eso 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 sube sube una dos tres ahora cale una dos tres ¡Eso, Alice! ¡Eso! ¡Eso, Alice! ¡Muy bien! Ahora para arriba, para arriba, para arriba. Muy bien, otra vez. ¡Gárrate! ¡Gárrate! ¡Tarán! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Gárrate! ¡Sí, Alice! ¡Vamos a correr! ¡Una, dos, tres! ¡Gárrate ahí! ¡Gárrate! ¡Rapolín! ¡Rapolín, Alice! ¡Una, dos, tres! ¡Mira ella! ¡Una, dos, mueven a hacer! ¡Eso! Un par de cositas. Alice amó sus clases de gimnasio. Le encantaron. Y la aceptaron en el programa. Lo que es perfecto porque ya la dejé registrando. Incluso la maestra les va a dejar unas fotos y que es demasiado fuerte. Y que no puedo creer lo fuerte que es ella. Porque Alice brindándose de las... De las Monkey Bars como que si hubiera sido absolutamente nada. Entonces la aceptaron. Ya la vine registrando. Pero en el proceso mi cámara se rompió. Y no funcionó. Les pasé comprando chifle a los Mora. Porque yo sé que si es que yo no les traigo comida, no comen. Después Carol está que le duele la cabeza, que tiene migrañas. Y Alice me saluda con tanto cariño y yo estoy hecha un asco. O sea, no. Y el lipstick que me puse era de mañana. Miren. Duró toda la mascarilla. Ahorita voy a comer y vamos a ver si es que sigue durando. Así que esos son los updates por el momento. Estamos de regreso en la casita. ¿Qué fue lo último que les comenté? Creo que es lo que llevamos de caro. Ajá. Me encontré con una de ustedes. Es más, su nombre es Brenda. Y es una de las personas con las que hago videollamadas todos los meses. Ya saben de que tengo una opción de membresía. Se podría llamar así. En el que interactuamos un poquito más. Entonces Brenda es una de las que hace videollamadas. Que son una vez al mes. Entonces aquí nos pusimos a hablar. Conversar y demás. Y resulta de que mami le hizo las mascarillas a Brenda para su boda. Quedaron hermosas. Entonces cuando fue tiempo de mandarlas. Yo le digo mami no se las mande. Yo se las voy a dejar. Así la conozco en persona. Porque es demasiado linda gente. Entonces fue. Y quería ir a American Girl a comprarle a Alice un juguete. Bueno. Llegamos al mall. Y eso estaba pero a mil. Entonces hablando con Brenda. Le mando un mensaje y le digo como que Brenda encontró mal simplemente en el parking lot. Porque no me voy a bajar. Esto está horrible. Entonces nos encontramos en el parking lot. Brenda nos dio cupcakes. No sé si vieron mi historia. En mi Instagram fueron de Brenda. Así que los disfrutamos mucho. Y pues de ahí iba a venir pasando por el parque. Porque quería que Alice como que juegue un poquito más. Pero Alice se puso de súper mal humor. Alice estaba ya llorando. No quería saber nada. Creo que también ya estaba mucho tiempo en el carro. No estaba de buen humor. Y ya pues había sido bastante tiempo. Anyway. Entonces me vine directo para la casa. Entonces llegué aquí. Y hay un par de paquetes que les quiero mostrar. Primero quiero mostrarles lo que le pasó a mi cámara. Porque así de dramática soy. O sea, miren. Esto se salió completamente. Esto generalmente se volteaba así. Se salió. Y ya no se prende. No quiere prenderse. Entonces. Me va a tocar comprar cámara nueva. Entonces justo ahorita estaba hablando con Caro. Cuando fui le digo como que. Porque saben de que Caro recién compró una cámara. Entonces le dije como que. Crees de que sea bueno que compre la misma tuya. Y ahí estábamos hablando. Me dice como que tiene sus ventajas. Sus desventajas. Pero X. Voy ahorita a hacer un poco de research. Antes de eso. Yo sé que me preguntan mucho. Por qué llevo en mi pañalera. Y déjenme saber si es que quieren que haga esto también. Esta es la pañalera que yo tengo. Que es la que tengo desde que Alice nació. Mírenla. La uso literal a cada rato. Y está como nueva todavía. Este no es la más barata. Pero tampoco es la más cara. Pero ahora que estuve con Alice. Me acabo de dar cuenta de que ahorita que ella está más grande. Que ya no tiene tantas cosas. Alice ya está abriendo mis gafas. Como que quiero otra. Y cuando hice. Cuando Alice estaba en el estómago. En la pancita. Este no hice creo que suficientes reseñas. Acerca de las pañaleras. Y hay otra que me ha llamado la atención desde siempre. Que es la de Freshly Picked. Este. Tienen que ver. A ver. Ponte las gafas. ¿Te las vas a poner? Quedan muy grandes. Entonces ajá. Las de Freshly Picked. Me la voy a comprar. Porque me doy cuenta de que necesito algo más. Que se abra más. Porque me estresa un poquito. Entonces. Si quieren. Lo que puedo hacer. Es de que estaba pensando. Sería buena idea. Una reseña. De comparando las dos bolsas. Porque esta es como que la segunda más popular. Y la otra es la que es muchísimo más popular. Pero la diferencia de precios. Si es bastante. Entonces. Si es que quieren. Puedo hacerles. Que es lo que me gusta de esta. Que es lo que no me gusta de esta. Y ahorita que compre la otra. Les puedo decir. Que es lo que me gusta de esta. Y que es lo que no me gusta de esa. Aunque creo que de esa me gusta todo. Por eso la quiero. Entonces. Bueno. Eso es por el momento. Que les parece. Si abrimos unos paqueticos. Este de aquí. Es un paquete de Kendra Scott. Kendra Scott salió con la nueva colección. Obviamente. A cada rato sacan nuevas cosas. Y me vi este collar. Y yo estaba como que. Oh my god. Lo necesito. Lo quiero. Pero obviamente. Siendo nuevo. Este. Estaba a precio regular. Y no es de que estaba barato. Pero una de ustedes. Ay. Si tuviera el teléfono. Lo pudiera ver. Me mandó un mensaje. Demasiado linda. Y me pone. Que Belu. Este no voy a utilizar mi cupón. De cumpleaños. Que es 50%. Este me dice. Que te parece. Si tú lo. Si tú quieres. Lo utilizas. Me dicen. Pues así. Así que sí. Gracias. Y eso. Si es que quieren hacer. Simplemente tienen que estar. Kendra Scott punto com. Registran con su email. Ponen su cumpleaños. Y cada año. Tienen la opción. De comprar cualquier cosa. Incluso las cosas en oferta. A 50% de descuento. Así es como yo he comprado. Mis piezas más caras. De Kendra Scott. Siempre las compro. Con. Ya sea mi descuento. O si mi mami no utiliza el de ella. O si Katia no utiliza el de ella. Incluso sus esposos. También pueden poner sus cumpleaños. Los de ellos. Y les dan en los cumpleaños de ellos también. Eso también sabía ser yo. Entonces sí. Uh. Uh. Es bella. La amo. No la quiero sacar. Bueno. Sí. Sí. Saca mala de la vez. Voy a sacar la que tengo puesta. ¿Qué fue corazón? Voy a sacar esta. Voy a sacar esta. Para probármela la otra. Se me hizo que quedaría lindo. Con unas más finitas. Está incluso con otras gruesas. Porque el estilo es este. Diferente. Esta de aquí que tengo. Creo que en el otro video me preguntaron. Y no me acuerdo si respondí o no. Este. Pero esta de aquí que me pongo. Ahora casi a diario. Es de Bubble Bar. Que ustedes saben. Compramos de ahí bastantes joyas. Y recién me compré otra. Este. Me compré una pulsera. Que dice Alice. Estoy súper emocionada. De que me llegue. Ay. Ok. Ah. Y me puse de los brazaletes. Que les conté. Que me llegó ayer. Miren. Me puse dos. Me puse este. Que es un wrap. Y me puse una blanca. Me gusta. Esta que les digo. Es de Bubble Bar. Que es la que utilizo. Este. Casi seguido. Y esta es la nueva. Tiene como diamantitos al frente. No me había dado cuenta. A mí me gustó simplemente lo gruesa que es. Y el estilo. Espera. Me habían puesto flecha. Que empiece desde aquí. Y yo no. No logro. Seguir instrucciones. No sé. No sé. No sé. No sé. Ok. Al fin. ¡Qué vacío! Miren. Entonces. Ay. ¿Dónde está aquí la cámara? Tiene como que. Estos. Esta no hace focus. No me tira. No. Bueno. Obviamente esta cámara no hace focus. Pero tiene en ambos lados. Estos como diamantitos. Y en la parte de al frente también. Morí. Entonces. Miren. Esto va así. Miren. Me encanta. La amo. ¿Qué te parece Alice? ¿Te gusta el collar de la mami? No. ¿No te gusta el collar? No. A mí sí me gustó. Ok. Entonces. Esa es la primera caja. No mi amor. Cuidado. 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 Ya. Ahora si lo quieres. Te presto este. Toma. Este puedes utilizar por ahora. Y la otra caja. Déjenme ver de dónde es. Y les digo qué es. Esto tenemos que botar. Es de. Red dress. Oh. Ajá. Estas. Yo les he comentado antes. Yo les he comentado antes. Que. A mí me encantan las botas. Pero yo siempre tengo problemas. Comprando botas. Porque. Tengo la. La canilla. Canilla se llama así. Tengo la canilla. Gruesto. Aquí le dicen. White calf. No sé cómo. Cómo traducir eso. Canilla. Ancha. Gordo. Cuesta mucho adquirir botas. Bueno. Este. Estas chambas sacaron. Unas. Y. 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 Lo que me gustó de ellas. Es de que pude mandarles un email. Este. Han sabido tener una cosa que se llama styling team. Entonces. Este. Puedes mandarles un email y decirle. Como que mira. Este. Crees que me quede. Estas son mis medidas. Díjense qué. Y te responden. Así. Y que no. Sí. Entonces le mandé un email. Y le digo. Como que mira. Este. Quiero comprar estas botas. Pero se me hace. No sé si es que sea un white cow. Le digo. ¿Qué opinas tú? Y me respondieron. Y que no. Sí. Definitivamente. Miren. Miren. Las hechas. Hola. Preciosas. ¿Cómo están? El. Con momento de la verdad. A ver. Si me quedan. O no. Por eso. A veces. Ni saco todas. Porque digo. Como que mejor me pruebo. Y después. Porque según. Me toca devolver ahí mismo. Ok. No. No muchachas. No queda. Entonces miren. Así es como se ve. Entonces. Esta parte es la que nunca me. Me entra. No sube. Por eso las negras. Que recién encontré. Este. Las negras. Que ustedes me vieron. En las fotos. Si es que me siguen en Instagram. Con las que me tomé fotos. Esas son rarísimas. Porque. Generalmente. ¿Dónde quedan? Qué triste. Porque están hermosas las botas. Entonces. Me toca regresarlas. Qué triste. Qué triste. Porque están muy bellas. Y seguiré buscando. Porque quiero encontrar botas así. Que me queden. Entonces. Seguiré buscando. Y si es que me llegan a encontrar algunas. Pues les aviso. Por si tienen el mismo problema que yo tengo. Y seguro estas son las mismas. A ver mi amor. No necesito ahorita el zapato. Ali. Gracias. Y qué raro. Porque si se ve. Cuidado Alice. Esta tal vez. Sí. Ali mi amor. Cuidado. Andas tan. Tararán. 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 Corra. Y estas. Aunque ya les digo. Ya tengo negras. Pero me gustó que el taco no es tan. No es tan finito como el otro. Es más grueso. Vamos a ver. Yay. Estas sí me quedaron muchachas. Qué cagada que me quedaron las negras. O sea. Oh. Pero ahora ya sé que este estilo sí me queda. Miren. Entonces estas puedo ordenarlas en más colores. Uh. 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 Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción que por lo menos unas me quedaron. Qué parezco. Perfecto. Entonces estas sí son White Calf. Ok muchachas. Entonces voy a hacer el procedimiento para devolver estas. Este. Este se va a quedar. Y. Hacer. Research para la cámara nueva. Hoy también llegaron estas bellezas. Miren esto. No sé si se puede ver por la luz. Amarilla. Pero. Amo el detalle. Este me los ordené. Yo generalmente soy un 7. Estos son 6 y medio. Y como pueden ver. Zapato deportivo siempre no sé por qué. Este. Como que me lo ordeno media talla. Menos. Este. Y me queda perfecto. Pero están hermosos. Los amo. Hola. Sí. Miren. Son tan cómodos que miren. Pueden ver ahí mis pies. Pero. Es como que. Si no tuviera nada. Me encantan. Ok. A trabajar. Me encantan. No. 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 Gracias por ver el video.